Andaba mi alma perdida, sin rumbo, sin dirección Llegaste tú, alma mía, y toda mi vida cambió El vicio maldito mandaba, mi vida fallía un toscón Y ahora que estás, vida mía, se alegra mi corazón Si tu amor era puro desprecio, toda la mente relía de mí Donde quiera caía de borracho, era un mendigo tan infeliz Andaba mi alma perdida, sin rumbo, sin dirección Y ahora que estás, vida mía, se alegra mi corazón Si tu amor era puro desprecio, toda la mente relía de mí Donde quiera caía de borracho, era un mendigo tan infeliz Andaba mi alma perdida, sin rumbo, sin dirección Y ahora que estás, vida mía, se alegra mi corazón Y ahora que estás, vida mía, se alegra mi corazón